El intento de Elon Musk de hacer malabares con tres empresas al mismo tiempo que alinea a los consumidores de Tesla con sus payasadas en redes sociales no está siendo un éxito. El precio de las acciones de la empresa sirve como indicador. La caída de Tesla se ha acelerado a finales de 2022. El ex subgobernador del Banco de Japón, Hirohide Yamaguchi, un firme crítico del programa del gobernador Haruhiko Kuroda, se perfila como firme candidato a convertirse en el próximo jefe del Banco Central. El dólar australiano sufrió en 2022 a causa de las subidas de tipos de la Reserva Federal, los bloqueos de COVID en China, la caída de los precios de las materias primas y los mercados de renta variable. En 2023 estos factores seguirán afectando a la divisa. El dólar cayó 0,7% frente al yen en la última sesión de transacciones. El ROC está dando una señal de vender. El Bitcoin dólar subió 0,3% en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de vender. En la última sesión el oro ganó 0,5% frente al dólar. La señal de las estocásticas está en línea con el análisis técnico general. El par petróleo dólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión ganando 0,1%. El MACD está dando una señal de comprar. El índice de gerentes de compras de Chicago de los Estados Unidos se publicará a las 14,45 GMT. El conteo de plataformas petrolíferas de Eubaker Hughes de los Estados Unidos a las 18 GMT. Las ventas minoristas de Holanda a las 5,30 GMT. El índice de precios al consumidor de España se publicará a las 8 GMT. Las posiciones netas TFTC-GPINC de Japón a las 20,30 GMT. Las posiciones netas TFTC-GPPNC de Reino Unido a las 20,30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.